En la dirección departamental de educación, aquí en Francisco Morazán, un grupo de docentes ha llegado hasta la departamental y se ha tomado las instalaciones, ha colocado una bandera en el portón principal. Ya estaremos desde el lugar detallando por qué razón han tomado esta medida, pero está iniciando el año escolar y ya hay protestas, está tomada la dirección departamental de educación, según nos dan a conocer los mismos docentes que han tomado esta acción. En unos minutos estaremos ampliando. Mientras tanto vamos con Gustavo López.